hola que tal muy buenas con todos y bienvenidos a este weekend vamos a ver este super partido donde stats contra barracks sólo voy a decir que el anterior estuvo súper súper bueno espero que no se lo hayan perdido y vamos ahora a este que también se va a jugar en el bridge al igual que el versos anterior así que vamos a ello lo tenemos ahora en este mapa de dos ubicaciones por la izquierda el jugador terra barracks versus por el lado derecho lo tenemos al jugador o protos stats terran contra protos protos contra terran y de hecho aquí ya estamos teniendo los cuando está 87% de puntos del canal están para stats el otro 13% pues para barracks no hay mucho la verdad estamos hablando de una partida del año 2009 que llega gracias a starcastv en español muchísimas gracias por proporcionarnos estas partidas año 2009 repito año donde pues hablamos de que barracks es un terran todavía ascendiente todavía estaba el niño básico estaba pequeño estaba pequeño en aquel entonces al día de hoy 2023 ya es un terran consolidado en la ella es él prácticamente lo tenemos en las últimas tres temporadas dentro de la ella es el dentro de los mejores 24 players del mundo pero esto es año 2009 barracks a ver no digo que sea malo sino que en estos años recién iba ascendiendo y va escalando y pues para aquel entonces se va a enfrentar contra en este momento se va a enfrentar contra stats a lo cual no se me hace nada raro que la mayoría diga que estás va a ganar por tema de experiencia por tema de edad básicamente o experiencia en el juego así que bueno veremos que veremos que sale cuidado porque hay la sonda parece que no no puede ingresar y bueno veo que están charlando mucho aquí a lo cual me da me da entender pues que esto es tipo una partida de práctica vale normalmente cuando no saben partida en versus ya sea ver su show match versus de torneo versus de en partida mini torneo si lo quieren ver si entre ellos entre los pro gamers coreanos normalmente hacen mini torneos internos entre ellos y pues no suelen conversar tanto entre los que se enfrenta y bueno al estar ahora hablando tanto ahí en el chat algo me da a entender que es partida de entrenamiento y pues barra se estará pidiendo si no es que stats le estará comentando a barras y tal estarán hablando de igual manera no se ve vale se ven esos simbolitos cuadrados porque es parte antigua pero estarán hablando sobre la partida no sabemos si partida actual parte antigua y tal pero en plan hablando como amigos partida de entrenamiento me parece ser así que bueno que buenísimo ahí estás bloqueando la salida de a la civil del terran y bueno mientras vamos por acá viendo el desarrollo de la partida por favor los que estén viendo el vídeo en diferido por favor un poderoso la y suscribirse al canal de youtube que tenemos un montón de contenido y vamos a tener más contenido aún aparte del weekend así que no se lo pueden ver bien suscritos ahí para no perderse contenido ojo lo que está haciendo barracks por acá colocando una estructura haciendo como que es la segunda factor y pero no 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 es el caso es una estructura del command center en caso de que la sonda de stats se arriesgue a llegar por aquí y vea dos estructuras y lo más normal es ver y luego alejarse muchos lo que no hacen es darle click para saber cuál es la estructura que se está construyendo y ahí parece que no le ha alcanzado a ver el nexus pero yo creo que sí ya y buena situación a los primeros niveles de construcción de las edificaciones terran la mayoría de las estructuras terran las que son grandes como la barraca el command center la factory el star por poco el same facitino pero el situación es que son estructuras que se parece mucho al momento de iniciar la construcción entonces por ahí como que se puede hacer esa finta no el ebay tampoco es de esas estructuras y bueno se puede hacer esta jugada no siempre va a funcionar y además por otro lado le juega bien al terran si es que el protoss cae en esta trampa pero por otro lado al terran le cuesta puesto que va a tener que recorrer desde este punto hasta este otro lado así que mucho el recorrido en lugar de quizás haberlo plantado por aquí o haberlo plantado por acá algo más de cerca hacia la respectiva base natural por parte del jugador protoss pues joe stats va a irse por nexus y ahora robotics facility rapidísimo con super bay vamos a tener juego con rivers por ahí barracks evitando que los csv pasen a la main otra vez porque el command no había aterrizado y ya la tendremos con un super mining en la base natural terran star por interesante y me estaría esperando que al momento de ver una shuttle como lo va a hacer ahora pues opción del terran sería un espectro para complicar el para complicar el espacio de la nave protoss y que de esta manera no tenga un juego shatter river muy cómodo que digamos tenemos ahí barraca frontal de stats todavía no tiene información de esto tal tal parece que cuando ingresa la sonda el tanque va a disparar lógicamente pero recordemos que cuando el tanque dispara le da un mínimo de campo de visión es decir que la sonda no va a ver todo esto por completo pero por lo menos ya está se aseguraría que pues va a haber un command center bien puesto pues en esa base natural del terram minutos seis y medio terram dropshipping interesante parece que barracks podría llegar a dropear vultures detrás de esta base natural del protoss y empezar a hacer algo de daño convengamos que los vultures son especialistas para poder barrer contra los obreros del enemigo y pues bueno le va a ir muy bien ese drop si es que funciona claro está es un marine vigilando por ahí debajo en caso de que el protoss quiera hacer la jugada con el proof extraer este punto de mineral e ingresar por aquí pero es poco usual si no es que lo mejor es ser drops y hablando de esto llegaría a la shuttle con doble selot más river ojo porque stats le ha visto el dropship alterran y viceversa barras ha visto ya también ese shuttle y yo me estaría esperando un espectro la verdad o lo otro es hacer goliath pero convengamos que en esta factory se está concentrando únicamente construcción de tanques 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 y tal vez el uso de starboard con una con una ánima o espectro sería lo mejor ahí está la shuttle que por aquí pues tropear ojo porque ha cancelado el drop barra decide defender dispara contra la river focus contra la torreta a ver si la puede reparar y el terra no la está reparando podría que rápidamente con ese segundo escala pim pam pum fuera abajo de la torreta tiene mejor espacio para driblar con la shuttle barracks cuidadito se acerca por ahí contra el tanque focus contra la river a ver si lo hace no lo consigue por ahí focus al celo y todavía se mantiene con vida reconstruyendo la torreta se planta la mina por la parte superior están encerrando la shuttle y están mucho tiempo para que venga el espectro a hacerle counter a la shuttle del protos por otro lado no creo haber visto el shuttle de speed por lo tanto eso convierte más vulnerable la en la unidad protos el transporte yo diría que no no la va a cazar el cuidado porque barracks ahí se ha dormido un poco con el espectro no ha salido a cazar la shuttle del protos lo pudo haber hecho en cosas que no pasarían el día de hoy puesto la experiencia pero ya la salida de ahora sí que la drape con tanque doble vulture y por parte de stats ahí extrayendo ese punto de mineral cerca al templo tomando tercera base tiene una economía bastante sólida de hecho con 48 trabajadores va a llegar a más yo diría que a 50 tranquilamente aunque el problema es si es que este drop llega a hacer mucho daño no es la verdad porque el problema del no es tanto ya los vultures sino es que el tanque al momento de que el protos vea que se van a desembarcar los vultures y por ahí el tanque llega a estar en church mode podría disparar en muy buen lugar que tal vez sería aquí a ver a ver a ver a ver los obreros y salen a ver si los obreros salen a ver si los obreros salen no salen no salen está se demora un poco se demora un poco uff nada sólo alcanza uno por acá consigue muy buena distancia para contra dos dragones que no pueden pasar más allá de salva muy bien barrax ahí ese vulture con el tanque y bueno no llega a ser más daño la verdad está se mantiene con 50 obreros con tres bases economía y tecnología bueno básicamente 10 de 10 para para stats y por parte de barrax pues menos mal que ahora sí que con más factor y las necesitaba ya hace rato muy aparte de los tanques algunos vultures de extra ya con el juego de shuttle yo me esperaría pues tal vez dos tres goleats con el charo en buster van a estar si o si el upgrade de rango para impedir el celot bombing que la verdad es muy bueno para los protos y a ver si es que igual stats lo puede hacer de todas maneras no ya no está produciendo nada en la robotics facility ahí está menos mal que observer esto sí que importante no hay control detección anti minas también le sirve muy bien ahí a a stats por parte de barrax a ver si hace más con esta dropshade la verdad yo me estaría esperando que ven hubiera llegado dropear detrás de la natural y luego pasar a la main por aquí un poco más tranquilo ojo porque ahora va a mandar doble dropshade y esto stats lo ha visto que buen observer y bueno acá si el terran pierde este doble dropshade ya es gracias a este observer de parte del protos tenemos un sb que acaba de estrés a punto de mirada así que tomar esta base va a ser más fácil ahora para barrax una vez terminado ese command center regresan ya las dropshade stats está jugando muy 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 pasivo más de lo que me estaría esperando así que esto me asegura que es una partida de práctica 10 de 10 para ambos no hablamos de que stats está forzado a atacar sino que le está dando chances a que barrax desarrolle un mejor juego contra un protos que no necesariamente tienen que ser agresivos hay productos que juegan así de sin atacar pero ya luego salen con tecnología y con economía muy tremenda no muy bestia cuidado porque tenemos ese drive y llegando ahora sí que contra la tercera de estas ahí ya se debería empezar a dropear dropea dropea cuidado porque no ha dropeado pasa de largo a tanquea algo de daño con esos velchor llega por acá va a dropear detrás finalmente lo consigue por ahí barrax dropea el primero dropea el segundo tanque focus pero los obreros se van está mantiene la calma no se ha desesperado para poder ir a contrarrestar este par de tanques avanza el celot se lleva por ahí con el mind drag ese par de vultures revientan al primero en el segundo le acaban de dropear ahí la river incluso las dropshade que se abartan pero sin antes stat pues se va a llevar a esta dropshade la primera y la segunda adiós a las unidades naves terran que mucho van a poder hacer la verdad lo tenía complicado sinceramente ahí barra excel yo de hecho me pensaba que hubiera podido tropear acá algo extra pero bueno no ha sido el caso avanza por acá el jugador barrax para poder comprar esta base por la izquierda hablamos un terran asciende población contra 155 protos es una tremenda diferencia avanza stats con mejores daños más uno por parte barrax también daños más uno tercer command center ahora sí que bien puesto las unidades protos se van a desplegar muy bien sólo tenemos una chate ley y no tiene celos dentro podría ser un poquito complicado avanzar con la river en un lugar muy bueno avanzan los celos para desactivar las minas con el cuerpo se mandan los dragones desactivando las minas barrax que se acaba de hacer bolita a ver cómo aguanta esto el espectro ver si hace focus ahí a la chate le hace focus desembarca la river a ver el bombazo lamentablemente está que lo pierde se lanza me dé contra esos tanques lo va desapareciendo barras que puede decir la diosa la partida se desaparecen todos los tanques ya no le quedaría más nada luego para la defensa caen los tanques barrax que se acaba de ir adiós a los últimos tanques se los muchos ya no van a poder ser mucho contra los dragones si planta minas pues a lo mejor aguanta pero el de todas maneras ha desaparecido toda la población terra caen esos dragones gracias a las minas sin embargo ha perdido todo en este caso el terra ha tomado tercera base que no está nada mal sin embargo si ahora llega stats con más unidades de refuerzo y ahora con high templars ya la partida está muy bien hecha para el brotos está tomando cuarta arriba a la izquierda y tal parece que va a ser una ubicación que barrax no iría a inspeccionar no iría a vigilar ese lugar por ahora parece minuto tres y medio se sigue mandando más descans ahora sobre la base principal del protos ha visto tecnología aérea ahora sí que comunidades de árbitros por lo cual el terra debe estar mucho más atento tanto con tema de goleals con scan o por otro lado saben visual que la detección es importante ahora tenemos cañas de fotones arriba a la izquierda de esta forma aseguras antes de ir a hacer el transfer se asegura el nexus con estos canon y a las unidades terran en principio bultures ya no van a poder hacer mucho más daño salvo que por ahí barrax se saque una dropship de la nada venga con dos tanques y elimine esa base ir por tierra es una opción sin embargo stats tiene dominio por ahora de la parte superior del mapa y no parece ser que deje el avance tranquilo de barrax se ha mandado un pequeño transfer tres obreros intercepta muy bien ahí stats alterran ahí están los obreros hay los intercepta barras que lo tiene no debes aprovechar esa oportunidad uno dos obreros dos obreros no disparó muy bien ahí a barrax se le fue pero va a ir por el otro lado ojito muy buena ruta muy buena ruta b para poder hacer daño ese transfer pero vemos que stats va moviendo a la par también los dragones y por este otro lado refuerzos de celotes más árbitros mandando mejor las unidades de rango en este caso son los dragones perfecto counter contra los bultures del terran mando por ahí el enfrentamiento lo dicho no puede ser mucho bultures contra dragoons tiene que avanzar con tanques sin embargo luego del versos anterior pues chances le quedan muy pocas a barrax tiene que hacer tanques pues a saber de dónde hay triple bultures esperando a las unidades de transfer los obreros ojo porque los tiene de cerca por ahí no lo ha visto 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 los bultures se lanzaron contra esa base tiene por acá dos obreros finalmente dios mío 10 obreros que no se pudo llevar más que uno me parece ahí barrax minuto 15 y medio avanza el proto sigue en modo pacífico de hecho no está buscando y luego del enfrentamiento aquí no está buscando más stats y está tomando base de hecho ahora barrax también quiere cobrarse las suyas tomando la base de las y abajo a la derecha abajo la base de las cinco en punto a ver si sobrevive porque en la mínima que stats sepa esa base o le hace recall un drop cualquier cosa sirve para poder fastidiar de esa base tenemos alguno que otro scan se detectan las unidades protos está avanzando con contundencia stats hace como que avanza segundo scan de reconocimiento se detectan las unidades de stats avanza también con esa shadow con cuatro high templars protegiendo muy bien las unidades se junta todo por ahí parece que tenemos el recall ha cargado toda la energía avanza recall sobre la base ahora principal de barrax a ver cómo viene a defender esto desembarca el primero segundo high templar cuidado porque no ha desembarcado todos sí cuidado porque no ha desembarcado todos por ahí stats podría caer ojo esa esa strong que sí que la falla la segunda así que la manda muy bien contra los bulgur los dragones se mantienen muy bien tal vez tengan que retroceder para barrer contra otras estructuras principales o por otro lado bordear y rodear todas las estructuras de producción terran parece que es momento de avance o bueno retroceder en este caso ir a defender ahí de parte barracks viene con todo stats que mantiene todavía un solo recall luego podría cargar energía con un segundo árbitro muy buena strong castigando las unidades en este shock coin para que no lleguen con el cien por cien punto de vida cae a la shuttle sin embargo desembarcada el último templar y con esto maximizar el daño con las stern ahí parece que stats va a caer con los últimos dragones pero veamos los números al final si bien es cierto barracks ha podido defender esto hasta cierto punto tenemos a un terren con 120 de población vale barracks ha defendido pero le queda 120 de población redondeando mientras que por parte stats con árbitro tecnología upgrade de daño al más 2 que daño al más 3 ya lo va a tener en medida de lo posible y lo más importante 170 de población con 5 bases que no está nada mal de hecho ahora está tomando el nexus ahí arriba cuidado por ahí ese árbitro consigue congelar de dos de esos tanques viene por acá está directo a la jugular avanza con todo contra la base en la parte inferior barracks no puede hacer mucho no puede defender su base las unidades protos están pero dominando con contundencia y barracks que defender este defender esta base es casi imposible tuvo que elevar el common center de hecho salvar esa estructura no perder lo más importante pero todas maneras es tiempo de mining que no va a adquirir tiempo de mining en el que no va a estar adquiriendo recursos minerales o gas respectivamente y por otro lado es más tiempo donde pues el protos tiene chance ojo porque le va a encontrar a base abajo a la derecha o porque a barracks le va a encontrar a base abajo a la derecha y hasta barracks hola qué tal amigo adiós a esta base esto es un jaque prácticamente tiene que elevar el comand ahí tiene que elevar el comand a ver si le le va a barracks porque esta base está sentenciada no va a poder hacer más nada deja trabajar ahí los dos celos a ver si afila muy bien las cuchillas de yur y bueno barracks que lanzando los últimos de cam diría yo si pretende pelear contra el proto 120 contra 176 va a ser una total locura puede pelearlo si no está imposible nadie dice que no puede pelearlo sin embargo la va a ir mal seamos sinceros no es tan solo porque stats tenga números sino tiene tecnología tiene estasis tiene storms es él es con speed y no es como que barracks tengan mucho para para aguantar tantísimo por acá es el command center que parece que siempre lo va a poder salvar se lanzan contra este par de bolter cuidado y en pi muy buen y en pi con 13 árbitro sin embargo contra este otro dios nada se pudo hacer a barracks que lo dejan con 32 de población de obreros el jugador protos lo tiene contra las cuerdas se lleva ese command center se lo lleva se lo lleva se lo lleva está nada y en pi contra esos high templar sin embargo daño ha conseguido stats está jugando con su comida bueno partida muy bonita partida práctica la verdad pero se nota la diferencia es que este si tú me dices que este es barracks y luego me presentas una parte de barracks de la isla al día de hoy no es ni la sombra de lo que es hoy en día hoy en día es un terrain bastante bastante sólido con con problemas como como todos los pro players pero sin embargo al día de hoy es que está pero consolidado 100% pensé que iba a perder el command allí la verdad pero parece que hemos tenido un intento y en pi pero no afecta estos dos árbitros minuto 20 básicamente y bueno alterran ya se acaba ya no es que tan sólo tengo minerales en la natural la principal digo en la natural ya no tiene sólo quedan minerales en la tercera y como terren aguantar a una sola base la verdad que lo veo inviable contra un protoss que tiene base casi por todo el mapa sólo le faltaría tomar el nexus del centro y por otro lado estas otras dos bases abajo a la derecha que por cierto ahí viene ese es el prun bastante bonito nexus nexus que toma el centro ya para mí sería todo y allá por ese beso a ver a ver barras barras quieren enganchar hay ley en pique no no pasa nada con ese en pilo termina por perder a ver si tenemos doble recall 145 150 este ya que tiene más de 200 así que sobraísima para un recall a ver a ver si tenemos un recall ojo porque hay cuatro veces se ha pasado de beso en nuestro amigo barrax ojo porque se acaba de congelar el propio o dios mío qué tal congelada dios mío qué tal congelada le ha congelado la vida barrax rodean los celos ya llegan los refuerzos de high templos por la parte superior no tendrán energía sin embargo igual son unidades barrax que lo lanza gg finalmente y se lo lleva stats partida muy bonita pero una clara diferencia donde el protoss lo terminan por ganar gg y con esto damos por terminado este vídeo genial que ver lo que era barrax en aquel momento lo dicho año 2009 al barrax que conocemos al día de hoy muy buena partida por aquí le estamos dejando las el último vídeo del canal por acá hoy un vídeo recomendado que sé que les va a agradar nos vemos para la próxima my life for starcraft